Las Calientes El pasado lunes 18, la provincia Duarte quedó consternada a recibir la noticia de que una mujer murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se trasladaba a su lugar de trabajo. En el día de ayer, un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso garantía económica y presentación periódica como medida de coerción a los dos hombres que fueron señalados como los supuestos sicarios. El tribunal desmintió un video presentado por el Ministerio Público donde se observa a los presuntos sicarios cometer el hecho. Alegó que las autoridades no cumplieron con el debido proceso. Por el crimen, las autoridades buscan a Giancarlo Francisco Ortega, Adonis Jiménez Baez, Manuel de Jesús Reyes Ten, alias Manuel Glock, y Gualdi Alcibiades López Jiménez, alias El Bebé. A una extensa labor de inteligencia, así como también del análisis de evidencias en las escenas del crimen, nuestros policías y los miembros del Ministerio Público identificaron y capturaron a Cristian Joel Vargas Amparo, un dominicano de 29 años de edad, y Carlos Ramírez Ortega Morel, alias Carlitos Ia, de 44 años de edad. Mientras que los prófugos son Giancarlo Francisco Ortega, Adonis Jiménez Baez, Manuel de Jesús Reyes Ten, Aria Manuel Glock, y Gualdi Alcibiades López Jiménez, este último identificado como el autor intelectual y quien reside en los Estados Unidos. Las víctimas mortales son Enrique García, alias Quiquito, de 70 años de edad, ocurrido el pasado 10 de marzo del presente año, y Sífora, Joanca Rosario Ten, de 36 años de edad, quien fue ultimada el pasado día 18 del presente mes de mayo. Ambos eran empleados del empresario inmobiliario de Estaliz Reyes Menas. El prevenido, Cristian Joel, al ser cuestionado, manifestó a los investigadores y a los miembros del ministerio público que él había sido quien mató a la mujer en compañía del prófugo Giancarlo, quien manejaba la motocicleta. Informó que Giancarlo Francisco Ortega le dijo que él había sido quien mató al hombre mientras se desplazaba en un carro pagado por Manuel Glock. El mismo dijo que el intermediario para la ejecución de los hechos fue el detenido Carlos Ramírez Ortega Morel, alias Carlitos Ia. Agregó que al momento de planificar la muerte de Sífora, Carlos Ramírez Ortega Morel, aria Carlitos Ia, le había confesado que Manuel Glock, que el homicidio de la mujer era en advertencia al citado empresario para que pague una supuesta deuda de 47 millones, la cual no ha saldado y que es producto de un negocio con el prófugo Gualdi Alcibíades López Jiménez, alias El Bebé, quien reside en los Estados Unidos. Asimismo, los medios de transporte que se utilizaron para la ejecución de estos dos horrendos crimen ya están en poder de la Policía Nacional. Se trata del carro marca Kia, modelo K5, color gris. La motocicleta marca Tauro, modelo CG, color negro. Ambos serán enviados a la acción de la justicia como medio de prueba para que los magistrados lo utilicen en su contra. Las Calientes. Continúan los hechos sangrientos en la ciudad de Santiago y es que en el sector Villa Las Hortencias de La Herradura un nacional murió... Oye, te dejó una de no. Continúan los hechos sangrientos en la ciudad de Santiago y es que en el sector Villa Las Hortencias de La Herradura un nacional haitiano murió tras recibir un disparo en el pecho y todavía se desconoce quién y el motivo de por qué sucedió el hecho. Las Calientes. Muy bueno, porque le imprimo a mí y salió el domingo. Salí a caminar. Entonces, y salió como las 7, las 6, 7. No podemos decir qué hora fue... Puede que salió. Bueno, pues por ahí fue que salió a esta hora. Pues siempre que salía a trabajar. Buscando trabajo. Y entonces, y como las 9, 10 por ahí, me venía a llamarme en la casa, me mataron. Nosotros no sabemos entonces que si fue atracaron o algo, le hallamos un disparo ahí en el pecho. Entonces, nosotros estamos pidiendo justicia, justicia sobre besos, porque matando a una gente que no sabe nada. Entonces, y estamos pidiendo justicia para eso. ¿Dónde? ¿En qué lugar fue eso? Esa es Villa Las Hortencias. ¿En La Herradura? Sí. En Víctor, Víctor Doridas. ¿Qué edad tenía? Sí, tengo como 40 y pico de año. Nosotros no podemos decir que 42, 43, pero 40 para allá tenía. ¿Y cuándo ocurrió el...? ¿Eh? ¿Cuándo fue que ocurrió el caso? Ayer. Ayer. Ayer, como la... ¿La mañana? Ayer por la mañana. Las Calientes. Terminamos Las Calientes de hoy, deseándole que pasen un feliz resto del día. Y recordándole que nos reencontramos mañana en otra entrega más de Las Calientes.